Y me he estado contra un Vulcan con Kama. Bueno, he visto matchas peores, la verdad. Lo malo es que... Tampoco es muy bueno. Y yo una pregunta, ¿por qué carajo no me he llevado dos stacks? Alguien que sea pro KamaZots me lo puede decir. ¡Fiuuuuch! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, bien. Uno por bicho gordo. ¿Eso desde cuándo es? O sea, me estás diciendo que en las otras partidas que he jugado con Kama, en duel, he estado tirando dos doces. ¿Para nada? ¿Desde siempre? No. Eso es fake. A lo mejor hace lo que le da la gana. ¡Nice, nice, nice! ¿Es uno por bicho grande el buffo? Que no, bicha. Hay veces que me ha dado dos stacks. Tirarlo al grande. Pero... No sé. O sea, la siguiente la voy a probar. Ah, bueno. No puedo porque ya tengo dos. Bueno, no sé. Voy a hacer el experimento social. En la de duel si se puede. Ah, es diferente en duel que en conques. Darle dos al mismo gordo. Claro. Claro. Voy a mirar cofres. Vale, bien. Tiene que morir con el dos echado. Al echarle el segundo, al doble del primero se fue. Picha, pero si le doy el segundo... ¿Qué sentido tiene? La gente que dos llega cuando no tiene que hacerlo me cae genial, tío. Pero no sé si habéis fijado que no me ha salido ni un crítico. Pero bueno. Vas a pillar Kusari aquí rápido. Voy a no tirarle el dos al buffo para quedarme sin pasiva. Y ahora en dos minutillos al blue le voy a echar dos veces el dos. Pero vamos. ¡Oh, mierda! Le he echado el dos. ¡Joder! Aquí hay una cosa. En la última partida que me jugué con Kama en duel... O sea, si lo hago siempre. ¡Joder! Joder, no le quito nada. ¡Y listo! ¿Podré matarlo? Mira lo que se me ha quedado, tío Pensaba que el tío se había quedado Se la suda, ¿eh? O sea, estoy a uno Y se la pela, tío Se vaquea, ¿eh? En fin Vamos a hacer Kusaria Vamos a hacer esto al uno Que yo igual me tengo que hacer otro ítem Que no sea el de Bringer de primero, ¿no? Me refiero Objetivamente hablando Es el peor Ítem para hacerme de primero Pero es que me da un palo Hacérmelo de después En plan, como es tan caro Prefiero comerme los mocos al principio Que después El julio del futuro me lo agradecerá, supongo Bien, 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 bien ¿Alguien sabe por qué el tío no se ha metido en la torre? Nadie lo sabe ¿Me importa? No No me importa, la verdad Lo que sí me importa es ir 4-0 con ese dios de mierda Eso sí me importa Oye, que no limpio, tú Qué estafa No Casi me lo llevo, tío Ahora voy a perder el red también Bueno, esto me lo llevo A ver, tengo buen sustain Vale, bien, 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 bien Buen crítico No Paso, me piro No tengo ulti No me la puedo jugar tanto No me la puedo jugar tanto Que me muero una vez y pierdo el game No puedo esperar a ver el game Con el mejor pick para duelos del juego Neza A ver, por lo menos Por lo menos Puede ir bien a críticos, ¿no? Con el 2, con el 3 y demás Al menos es un pick que se puede llevar con críticos No un Kama Pero bueno Esto se lo ha hecho, evidentemente Vaya Vamos a viajar esto Vaya Poco a poco me voy muriendo, tío Poco a poco me voy muriendo Y no le doy nada Porque es que si por lo menos Le pudiese pokear con habilidades Pero es que quito 200, tú Es nefasto, ¿eh? Pero bueno Hay que tragar ahora Y luego en ley triunfamos Vale Vale ¿Me ha visto? Tú Que tiene wards Que se ha pillado wards en sinvergüenza Y me da, tío Si no tiro a la torre, tío Me encanta Ah, que se está riendo Espera, ¿se está riendo? Se ha reído, ¿no? ¿La había escuchado? ¿Se ha reído? No, no ¿Se ha reído? ¿Se ha reído o no? Necesito confirmar Necesito confirmación ahora mismo Necesito confirmación ahora mismo ¿Sí? Vale Bueno ¿Me podría hacer esto? Para algo sirven los críticos, señores Para algo sirven los críticos ¿Qué dice Calvou? Bueno, la parte La parte guay Spoiler Ironía Oye ¿Lominion de fuego ¿Va a venir algún día? ¿O? Pregunto, ¿eh? Digo Ya que me he cargado el fénix En teoría tiene que venir, ¿no? Un millón de fuego y demás O sea, una wave aunque sea Que yo sepa funciona así No Ojo Crítico, 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 crítico Crítico, crítico, crítico ¿Qué estoy haciendo? Miren estos ruidos, cabrón Hostia Vaya mierda de risa, tío Miren estos ruidos, cabrón Miren estos ruidos, cabrón Miren estos ruidos, cabrón Miren estos ruidos, cabrón